Sirve para proteger objetos, sirve para hacer también dorado la hoja, sirve para mezclar con purpurina, en fin, tiene muchísimas utilidades. La gomalaca la podemos comprar preparada, pero también la podemos preparar nosotros. Se prepara con las escamas de gomalaca que ustedes las ven acá y con alcohol fino, el alcohol que se compra en las farmacias, el alcohol tradicional. ¿Cuánto? 100 gramos de escamas por medio litro de alcohol. Coloca las escamas dentro de la botella de alcohol, lo dejan descansar 24 horas, luego agita la botella y ya está lista para utilizar. La función de la gomalaca, ya se las dije, es para múltiples cosas y es muy conveniente tenerla en el taller porque, bueno, siempre nos saca de un apuro para todo lo que les dije recién.